Oh Señor, ¿qué está pasando? Demandate un castigo, lo estoy pagando Me le acerco inocente a ella y me rechaza como un extraño Porque era con toda mi alma, tal vez le hice mucho daño La lastimé, yo no comprendo Por usted me dijo, es lo que tengo Y como una basurita me arroja el viento Ya no quiero más vivir ese tormento Ella me dice, estoy confundida Ella no sabe que me queda poco de vida Tal vez vuelva como una desconocida Y beso y abrazo Donde curaré mi herida Ella me hizo un juramento Ante Dios y a San Martín caballero Te lo juro por mis hijos que sabes que tanto quiero Y nada más seré tuya que lo sepa el mundo entero La lastimé, yo no comprendo Por usted me dijo, es lo que tengo Y como una basurita me arroja el viento Ya no quiero más vivir ese tormento Ella me dice, estoy confundida Ella no sabe que me queda poco de vida Ella no sabe que me queda poco de vida Ella me dice, estoy confundida Quedan otro ipo